El toro de la ganadería Arone Se ha más conocido como el perro con cacho Primer toro de la ganadería Arone en Quincayo El perro con cacho Griten, griten, torero digan Corero Un recorrido ¡Vamos! 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 ¡Torero! ¡Torero! ¡Vole! ¡A tuve! ¡Vapacha! 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 ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, mierda, toro de la ganadería Arone. Bien, cholo, bien, bien. Bien, chacumare.